La ministra de salud Violeta Manjíbar y el viceministro de servicios de salud Julio Robles Ticas conversaron esta mañana con Romeo Lemus sobre el dengue, la fiebre chic y el posible viaje de médicos hacia África para combatir el ébola. La ministra de salud sostiene que han logrado disminuir los casos de dengue, pero la fiebre chic sigue al alza. El dengue va bajando, eso quiere decir que se está pegando de alguna manera en el zancudo, pero no con el éxito que quisieran. Pero sucede que como nuestro organismo, los salvadoreños y salvadoreñas no teníamos ninguna defensa por esta enfermedad, entonces el chic se expande más rápidamente. En estos meses atrás recientes, prácticamente el ministerio de salud ha estado solo con la dirección de protección civil y en este sentido... ¿En qué sentido solo? ¿No había acompañamiento de las municipalidades? Porque el acompañamiento de las alcaldías es esporádico, de repente aparece como un acto de fumigación en tal colonia, en tal barrio, pero no hay una integración al proceso del control del vector. Porque la idea es no solo fumigar, la fumigación es para el zancudo adulto. Una pequeña delegación, si se concretara, de ninguna manera va a afectar el control de nuestro trabajo aquí en el ministerio de salud. Porque muchos de ellos ni siquiera trabajan en el ministerio, entonces eso es una actitud, me va a disculpar, pero un poco mezquina. Nosotros, da un poco de compasión las personas que no tienen compasión de lo que está sucediendo en el África Occidental. Las personas que son voluntarias, a pesar de toda esa discusión negativa, ninguna de ellas se ha movido un ápice. Yo, ni el ministerio, ni nadie les pueda decir no vayan, porque eso es un deseo. No olvides sintonizar la entrevista de Hechos AM con Romeo Lemus de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, en reprisa a las 11 de la noche, solo por Canal 12.